Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal chicos El titulo del video va a estar tipo Hoy EA nos van a dar hermanos Confirmaron que nos van a dar algo que pedíamos a gritos chicos Y si sale bien para mi es el cambio que necesitaba este juego Porque en cuanto a contenido Me ha parecido muy muy bueno el juego en cuanto a menús Me ha parecido muy muy bueno Pero hay un detalle que es el gameplay EA acaba de anunciar una actualización de invierno Para EAFC 84 No solamente va a haber jugadores nuevos chicos Sergio Ramos, Adama Traoré Ya ven que sus fichajes se resolvieron tarde Y creo que no tenían carta de EAFC por esa razón Vamos a tener un montón de este tipo de cartas nuevas Pero sobre todo cambios clave Pero de verdad clave, clave, clave en el gameplay También Mbappé nominado chicos Otra vez al Player of the Month de Ligue 1 Vamos a ver primero que es lo que hay en el contenido del día de hoy Con la mira en los detalles Esta es nueva chicos, según yo Lo que importa son los pequeños detalles Mejora la precisión de tu futbolista Con estadísticas aumentadas Y dos estilos de juego relacionados Esta evolución chicos ya está filtrada No está ligada a ninguna posición Ayer me metí a investigar Cuáles son las cartas que se pueden evolucionar Desafortunadamente hablando de cartas normales O sea no doble evolución Según yo esta evolución es bastante limitada Aunque no lo parezca Máximo 90 de ritmo Máximo 82 de tiro 83 de pase 82 de regate 80 de defensa 77 de físico Y 8 play styles Vence en 27 días Y es gratuita También importante mencionar eso Y las mejoras son Más 2 en tiro En ritmo perdón Más 7 en tiro cabrón Más 8 en pase Más 7 en regate Más 3 en defensa Más 2 en físico Y le meten trickster Y tiro bombeado Ahora ¿Qué jugadores se pueden evolucionar? EA Es lo que les digo chicos No hay No hay muchas cartas Que se puedan evolucionar Desafortunadamente Quiero ver si por ahí Sergi Roberto se puede doble Creo que Sergi Roberto Se va a poder doble evolucionar Creo Eso estaría bastante rico Me están diciendo que Llorente Me imagino que en su versión base Para los que no hayan Evolucionado a Llorente En su versión En su versión Centuriones Digo es que aquí Yo no tengo cartas Con las cuales pueda Pueda agarrar Un buen ejemplo chicos Realmente mi club Ahorita está un poco vacío Pero Me interesa Me interesa ver Nuno Méndez De hecho es la evolución Más popular chicos El día de ayer Que la filtraron Nuno Méndez Era como el ejemplo Y si Cumple con Todos los parámetros Tiene muy buenos links Desafortunadamente No tengo A Nuno Méndez Así que No No puedo ver Como queda Lo que si les digo chicos La evolución Porque cuando uno piensa No va ligada A la posición Y 90 máximo De ritmo Uno se puede evolucionar Emocionar Perdón Pero desafortunadamente Los limitantes Son muy grandes Entonces No es tan buena Como parece Pero Me interesa Me interesa ver Como puede Combinarse Con otras Evoluciones Creo que ahí Es donde puede estar El potencial Con esta evolución Jordi Alba Se puede evolucionar Que era de las opciones Más populares Otra vez No lo tengo Si resulta ser Una buena evolución No se preocupen Que vamos a sacar Video de la nueva evolución Vamos rápidamente A la sección De SBCs Para ver Que es lo que metieron El día de hoy Hermanos Todo esto es normal Desafío reactividad Este del 3 Es el nuevo Mejora de cambio De dirección Gana un player pick De item transferible Entre 5 directores técnicos ¿Eh? ¿Oe qué? ¿Qué? 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 ¿Eh? Güey Pide media 81 Cabrón ¿Eh? ¿Eh? Güey No mamen Que es un DT radioactivo Chicos Güey Es un DT radioactivo Hermanos Chicos Si es un DT radioactivo Me voy a masturbar Aquí Chicos 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 Si es un DT radioactivo Si es un DT radioactivo Me voy a masturbar En pleno video Chicos Les aviso una vez No serán capaces ¿Verdad? No creo No, no creo Chicos No creo Hermanos A ver Vamos a checar De una vez EA Chicos Creo que EA Está cocinando Creo que Chicos Creo que EA Está cocinando Algo hermanos Creo que They are cooking Vamos a ver Chicos Vamos a ver Si están Combinando Si están cocinando Algo Si no están cocinando Me voy a rebanar Las pelotas Porque Si entiendo Que puede ser una manera De sacar DT franceses Y brasileños Pero chicos Hay un chingo DT en el juego Yo creo que Las probabilidades De sacar Un DT francés Son bajas Y el piquerino Cuesta como O sea Para el pic Tienes que pagar ¿Qué hermanos? Como 7k Una cosa así ¿Por qué sería Rip el BPM? Hermano No tiene sentido Lo que estás diciendo Ok Eh Dale Dale EA No chicos Esto no es matar El BPM Esto no es matar El BPM Hermanos ¿Por qué? Porque el player pick Se puede hacer Una sola vez O sea El player pick Se puede hacer Una sola vez Si es una plantilla 81 Ni siquiera es que te pidan Una plantilla de bronces Para un player pick Hermanos No, no Eso no es matar El BPM No se preocupen Que No, nada que ver O sea Tal vez Van a Meter un poco Más de oferta De DT de Francia Porque es transferible Tal vez chicos Pero se puede hacer Una sola vez El player pick Entonces no El impacto Del mercado Yo creo que es muy bajo Ahora El SBC Del día de hoy Es día chicos Me voy a apurar Porque ni siquiera Lo más importante Del video del día de hoy Bulaye Día 4-3 4-3 1-80 Links de radioactivo Que ya saben Que son valiosos Es un héroe Básicamente Ritmo top Remates top Muy buena potencia Tiro Muy buen posicionamiento Le falta un chingo Agilidad balance Le falta compostura No es mala compostura Pero tampoco es muy buena Que digamos Muy buen regate Muy buena fuerza Muy muy buen salto Tiro colocado Veloz Elegante Pase balístico Y power shot Si no es un regalo Este día Una plantilla 84 Honestamente No me interesa Hermanos Que pide Plantilla 84 Ok Esta bien Esta bien chicos Esta bien No hice No hice el inicio No hice el inicio En diario Soy un estúpido Por una plantilla 84 Está bien hermanos Pensé que iba a ser Un poco más caro Pero tampoco es un SBC Especial Ni mucho menos En la sección de objetivos Tenemos algo nuevo hermanos Champions Pro Nada Nada nuevo en la sección de objetivos Si no me equivoco Así que vamos directamente Con Ah esperen Otra novedad novedosa Que casi no se está hablando de ella Por el tema del parche nuevo Es que llegó la mejora De el showdown Del día sábado Domingo Que día fue el sábado Llegó el showdown Del partido el día sábado Entre el Al Nasser Y el Al Gilal Mejora Malcom Que por 50k chicos Es un SBC Que terminó siendo brutal En mi opinión Hyperlink a Neymar Le mejoran pierna débil Le meten el playstyle De técnico Si no me equivoco O el de pase balístico Uno de esos dos playstyle Le meten Ritmo top Muy buena movilidad Le suben ahí El único más 3 Que tiene este Malcom Es en regate Se firma el más 3 En regate Y una carta muy equilibrada Me gusta mucho Los Thundersrocks Todavía no han mejorado hermanos Lo mismo aplica Para las cartas Pro-Life Que según yo Las cartas Pro-Life Mejoraron un día después O dos días después Del evento De Pro-Players Ahora sí chicos Vamos Con Lo verdaderamente importante Mbappé De manera oficial Chicos Está nominado Para el Player of the Month De Ligan Otra vez ¿Los próximos mejoraron? No mamen Neta Real 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 chicos Ah perdón Mala mía Mala mía Mala mía Es que pensé que Iban a llegar igual que los Thundersrocks ¿Me está diciendo que las cartas Pro-Life Sí mejoraron? Déjenme checar algo Así rapidísimo Sí Sí mejoraron Sí mejoraron chicos Perdón 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 Taoban mejora más uno Van de Boomen Chicos Gulit Gang Gulit Gang Val de Moven Era muy predecible que le iban a meter la posición de MCO Y de Playstyles No recuerdo cuál le meten Creo que pase largo chicos Creo que le meten pase largo a Van de Boomen Al final del día Creo que es de las tandas menos interesantes de Pro-Player Ese terminó siendo un SBC Y ahorita la carta está brutal O sea los físicos están muy ricos Los defensivos están muy interesantes Tiene reacciones con postura Tiene pase Tiene muy buen tiro Tiene buen ritmo El tema negativo de Van de Boomen Los links Ese le divicia Pero bueno Ahora sí chicos Oficialmente Mbappé Nominado al Player of the Month De Ligue 1 Chicos Y cuál es la mala noticia Que a menos de que Jean-Claire Todibó Se haya sacado la tula Y haya metido goles Y cuatro clingsheets Yo creo que el que más posibilidades de ganar Tiene es Mbappé hermanos ¿Por qué? Cuatro goles Una asistencia En tres partidos Son muy buenos números Sobre todo porque la competencia es Klaus Con un gol Y la competencia es Todibó Entonces Yo creo que Mbappé Tiene la mayor posibilidad De ganar el Player of the Month Yo votaría por Mbappé hermanos No sean culos rotos Los que se hicieron el Player of the Month Yo me incluyo No sean culos rotos chicos ¿A quién le interesaría un Todibó Y un Jonathan Klaus Player of the Month? Absolutamente nadie Entonces voten por Mbappé A ver qué tal saldría Además Creo que estaría No sé si alcanzaría a llegar En época de Totis Pero creo que sí alcanza a estar Una semanita de época de Totis Entonces Yo les recomiendo Que voten por Mbappé Pero curiosamente chicos Curiosamente Esta no es La novedad novedosa Más grande del día de hoy La novedad novedosa Más grande del día de hoy Es esta Y ella el día de hoy Como a las 8 de la mañana 9 de la mañana Anuncia Que va a haber Una nueva actualización Navideña Por así decirlo Una nueva actualización De temporada Y se la sacaron A ver Número 1 No me quiero poner así Modo cagapalo No lo digo por cagapalo Aún así creo que se tardaron Mucho en hacer ciertos cambios Porque hay cambios Que se habían desde La primera segunda semana Del juego Pero Literalmente Prácticamente Todas las cosas De las que nos quejamos En la comunidad Van a intentar Chicos No significa que vaya a haber Un impacto grande Ojalá sí Pero van a intentar Arreglarlo con este parche Y otras cosas más Lo primero es que Estéticamente chicos El menú va a ser diferente Ya ven que en el menú Sale Haaland Haciendo celebraciones Y mamás de esas Pues bueno Va a tener nievecita Ahí detrás Por el tema navideño Eso es lo más tonto Otra cosa que me gustaría Mencionar chicos Es que van a agregar Creo que más de 90 jugadores Van a agregar 94 jugadores A Ultimate Team Y ella de manera oficial Confirma Que ya estaba filtrado El día de ayer Confirma A Dama Traoré Moments Que era el SBC Moments Que iba a salir esta semana Que por cierto chicos No pasa esta semana El parche ¿Por qué? Porque en la programación Semanal Estaba el SBC Moments Y ahí confirma Que Traoré Moments Va a ser parte del parche Por lo tanto El parche tiene que llegar No sé chicos Entre mañana Pasado mañana Tiene que llegar esta semana Esto es un hecho Hay posibilidad de que Sergio Ramos Vuelva a salir Con un porrito En la temporada Lo cual sería bastante sexo Entre otros jugadores Ahora Lo más importante Para Ya meter una nueva celebración Que es la de Diego Jota Que sale haciendo Como un triángulo Así una cosa rara Pero bueno Lo más importante Para mí Es que tenemos Un parche de gameplay Muy Pero muy Importante Hermanos El resumen Que pone EA Aquí es el siguiente Van a reducir La congestión En el mediocampo Van a reducir La presión En las bandas Del juego Van a reducir O van a nerfear Un poco El movimiento De arqueros Y los Wingbacks Los wingbacks Son carrileros Chicos Los carrileros Van a bajar Con menos velocidad En el juego Lo cual me parece Un muy buen ajuste En papel Para formaciones Con tres centrales Ahora Vámonos a detalles Con el parche Chicos Primero Menciona el tema De los wingbacks O de los carrileros Chicos Aquí no sé Por qué el video Aquí está Normalmente Los carrileros Digo No es algo En lo que yo me fije Normalmente Normalmente Los carrileros En formaciones Con tres centrales Ya sea una 3, 4, 1, 2 O como se llame O la 3, 5, 2 Bajan y se recuperan Con mucha velocidad Entonces En general Son formaciones Muy chetadas Yo no creo Que esta sea la razón Por la cual Formaciones Con cinco defensas O tres defensas Sean tan chetadas Pero puede ser Parte importante Y ahora Los carrileros Van a bajar Con menos velocidad Cuando pierden Un balón Esto a mí Me parece W Digo Habría que cronometrar Exactamente Cuánto tarda En bajar Pero sí hay un impacto Ahí Se nota mucho Es el cambio Número uno Yo para bien O para mal Casi no me he topado Formaciones Con cinco defensas Entonces No es uno De mis problemas Principales Este es uno De mis problemas Principales Reducción De la congestión En el medio campo Con estos cambios Estamos buscando Promover Un juego Con más variedad Táctica A la hora De atacar Por el centro Del campo Las áreas centrales Normalmente Estaban demasiado Congestionadas Y lo que se busca Hacer con este parche Es poner Más espacio En el medio campo A ver Yo no soy programador Yo no sé Si exactamente Sea Cuestión De congestión A mí me hubiera gustado Que incrementaran La inteligencia artificial De los mediocampistas Pero tal vez Tal vez Chicos Los mediocampistas Si tenían buena Inteligencia artificial Y era tema De congestión Presión Etcétera Lo que sí me gusta ver Es que claramente Hay una intención ahí De aumentar Los espacios En el medio campo ¿Por qué chicos? Porque en este puto juego Con todo respeto En este puto juego Lo único a lo que se jugaba Era cambiar de juego Porque por el centro No puedes jugar No puedes chicos Todo lo que intentes Por el centro Para poder salir Por el centro Tienes que apretar R1 como tres veces Porque si no presionas R1 Da igual Entonces Se busca promover más El juego Por el centro del campo W EA Ojalá De verdad Ojalá Se nota bien El cambio Este siguiente cambio Chicos Tal vez No se entienda Muy bien Pero después De darle un par De leídas Yo la entendí Perfectamente Dice Reducción En la presión En las bandas Chicos Pues sí En los carriles Del campo ¿A qué se refiere Esto chicos? Básicamente El 71 de profundidad Cuando el rival Te aplica 71 de profundidad Digo Te ahoga Por todo el campo Por todo el campo Te ahoga El pinche rival Pero En las bandas Es donde más se nota Que hay una presión Muy asfixiante Y de hecho Aquí lo mencionan Cuando los jugadores Tienen el balón En las bandas Había algunas ocasiones Sometimes No eran unas ocasiones Era siempre Donde había una Una cantidad De presión Excesiva Aplicada Por el equipo Defensivo Utilizando Una línea Alta de presión Básicamente El tema De 71 de profundidad Chicos Así que Hemos Reducido De manera Significativa La cantidad De presión Defensiva En este tipo De situaciones Dándole más Espacio A los atacantes Para salir De situaciones Complicadas Brutal Ahora Para mí Uno de los mayores Para mí El mayor cambio Chicos Es este Es el del medio campo Para mí Es el mayor Chicos Entiendo que El tema De 71 de profundidad Ojalá lo hagan bien Chicos Porque el 71 de profundidad Lo que hace Es reducir el skill gap Del juego Bien cabrón Me puedo incluir yo Chicos Todos en la comunidad Los tryhards Utilizamos 71 de profundidad Todos Todos chicos No hay nadie Que no lo utilice Me incluyo Pero Había veces Que alguien Es que literalmente Chicos Si tú no defiendes El juego defiende Por ti Con el 71 de profundidad Eso reduce mucho El skill gap Para mí Este era el tema Más importante Chicos El del tema Del medio campo Que entiendo Que para la gran Mayoría De la comunidad El 71 de profundidad Era un tema Importante Ahora Otro cambio Que a mí me tenía Hasta los cojones Hasta los cojones Y precisamente Esta fue la solución Que yo Propuse Digo Obviamente Y a mí no me hace caso Pero La solución Que a mí se me ocurría Era justamente La que van a aplicar Chicos Esta temporada No sé si ustedes Sabían Pero antes Si tú presionabas Doble triángulo El portero Se movía Segundo palo Esta temporada Por alguna razón Quitaron eso Pero también Aumentaron de manera Drástica La manera En la que los porteros Reaccionan Cuando tú presionas El stick derecho Que es el input Para mover al portero Manualmente Y los porteros Se movían muy rápido ¿Qué es lo que pasa Con esto? Pinches porteros Están bien chetados Hermanos ¿Cuál es la manera Más confiable De anotar goles En EAFC 24? Chicos Si no es un tiro colocado Que hablamos más De esto adelante Burlar al portero Hacer un puto cancel No tiene mucho sentido Que la manera Más confiable De meter goles Cuando estás Uno a uno Con el arquero Es spamear el cancel Para que el arquero Se tire como tonto ¿Por qué pasaba esto? Porque los rivales Que eran mañosos Lo que hacían Es que te movían Al arquero atrás No se saben esto Pero si ustedes Movías manualmente Al arquero hacia atrás Y lo movías O sea Lo que pasa es que Para empezar El arquero reaccionaba Muy rápido A esos movimientos Y en segundo lugar Si tú movías Al portero Al segundo palo Para ciscar al rival A que le pegue A primer palo Y dejabas de presionar El stick Los porteros muy rápido Se regresaban A la posición Correcta Entonces en general El ajuste El movimiento manual De porteros Estaba rotísimo En este puto juego Pero de verdad Rotísimo Porque había mucha gente Que prácticamente En el área Su manera de defender Era moviendo al puto arquero Lo que hicieron ahora Es Disminuir El tiempo Para que Disminuir la velocidad En la que el arquero Reacciona al input De moverlo manualmente Me encanta eso Era literalmente La solución Que yo proponía Y otro cambio Que yo no lo propuse Y que me parece Muy bueno también Es que reducieron La velocidad En la que el arquero Recupera su posición Tras haberse Movido de manera manual Este es el cambio Que va a estar Después del parche Y me encanta Porque ya basta De que O sea El tema del movimiento Del arquero manual Es una buena mecánica En general Pero cuando se abusa De la puta mecánica Y cuando la mecánica Te salva de tiros Que no deberían De salvarte los porteros Es cuando está mal Entonces Ojalá el ajuste Se no te viene en la cancha Porque era absurdo Lo de los putos arqueros Después Probablemente el cambio Que a muchos Les duela más Del juego Insisto Habrá que ver Porque estoy viendo gente Que está exagerando mucho esto O más bien que Está habiendo mucho pánico En redes sociales Lo están queriendo comparar Al tema del lengthy Digo para empezar A mi el tema del lengthy La temporada pasada Yo no noté un cambio Tan 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 absurdo De que los hayan matado Literalmente Pero si fue un cambio importante Es que va a haber Un ajuste con los tiros colocados O más bien Va a haber un ajuste Una reducción de precisión Con los play styles Tanto play style regular Como play style plus De tiro colocado Y entiendo ambas partes A mi En primer lugar Chicos Me gusta el cambio A mi si me gusta Un poco el cambio Porque si había Situaciones bastante absurdas Donde alguien Con un Salah Player of the Month O son Player of the Month Literalmente Lo único que jugaban Era darle el balón A Salah Porque desafortunadamente El juego es muy defensivo Darle el balón A Salah Controlar y pegarle Luego luego Me gusta que haya Un cambio ahí Pero si me da Un poco de miedo Porque entiendo Muy bien el otro punto Vi que Gorilla Puso un tweet Hablando de que Era uno de los De los puntos más Buenos De EAFC El tema de los play styles Entonces Digo aquí se fue El internet rápido Pero presioné un F5 ya El tema de los play styles Para mi es algo Que le dio mucha Que hace que muchas cartas Puedan ser especiales A mi me encanta El tema de los play styles Para esta temporada Siempre y cuando Se siga notando El play style plus De tiro colocado O sea que siga siendo Un play style Que digas Ok Si va muy potenciado El tiro colocado No tengo problema Lo único que yo haría Si fuera EA Es que no fuera algo absurdo Es lo único que haría Porque hay goles Que si son absurdos Con el play style plus De tiro colocado Siempre y cuando Se note bien Ese punch adicional A los tiros colocados Yo no tengo mayor problema Y creo que es un buen cambio Pero habría que ver chicos Porque si me da Un poquito de miedo Y también hubo Un nerfeo ligero Al control de sprint ¿Cuál es el control sprint? El R1 básicamente Creo que mucha gente En la comunidad Va a celebrar eso Y al power header Yo con el power header Realmente nunca tuve problema Pero aparentemente Había situaciones absurdas También con el power header Me gustaría mencionar aquí Que también EA menciona Que la intención Es que los jugadores Con control de sprint Y con buen regate Sigan teniendo esa ventaja Pero que no fuera Tan rápida la velocidad A la que andaban Con el sprint controlado Insisto Habrá que ver Que onda con esto Es un parche chicos Digo yo en general Porque por lo general Me dicen Gluglugluglu EA Yo como creador de contenido Que estoy aquí 4 o 5 horas al día A mi el contenido de menú Me ha parecido espectacular Esta temporada Bueno destacado En lo que había temporada El contenido de menú Me ha parecido destacado Me ha parecido muy bueno Lo que ha propuesto EA Con muchas cosas Desafortunadamente El gameplay Sin ser una completa basura Era muy cansón hermanos Sobre todo niveles altos Jugar división alta Jugar champions El skill gap Era muy Muy reducido Todos los partidos No había manera De sentirte a gusto Si eras superior al rival En ciertos partidos El tema 71 de profundidad Era muy cansado El tema Perdón El tema de que por el centro No se pudiera jugar O sea el gameplay Era lo único Que para mi era urgente Que cambiaran este juego Y de verdad espero Que haya cambios Que se noten A mi me encanta La intención de EA Esto literalmente Si tú le preguntabas A 10 personas De Ultimate Team 9 de cada 10 personas Te iban a mencionar Mínimo 3, 4 cosas Que aquí van a arreglar Cosa que me gusta mucho Se la voy a reconocer a EA Ojalá el cambio Se note chicos Porque es lo único Que necesita ajustarse Para que EAFC Pueda hacer una temporada Destacadisisisísima Porque el tema de menús Ha sido muy muy bueno Entonces Bien EA en papel Vamos a ver en la práctica Que el parche Tiene que llegar En los próximos días Chicos rápidamente Otra novedad novedosa La nueva promoción De la cual hablamos El día de ayer Se va a llamar Dynasties Dynastías chicos Y aquí Scoreboard También nos saca A decir lo siguiente Va a haber un sobre De icono De icono base Slash Centuriones 87 más Su perra madre Junto a los típicos Sobres de Premium Supreme Elite Etcétera 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 Entonces Pendientes con eso Esto creo que indica Que la próxima promoción Va a ser Dinastías Chicos Yo pensé que iba a ser Team of the Group Stage Pero bueno Aparentemente va a ser Dinastías Y déjenme en los comentarios Que opinan del contenido Del día de hoy Que opinan de Malcom Que opinan del parche Lo más importante para mí Es el parche Que opinan de eso Y Que cartas van a evolucionar Con la nueva evolución Del día de hoy Por el video Eso sería todo Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!